Ahora sí, bienvenidos todos, como Carlos me presentó, bueno, les hablo desde Colombia y hoy, pues, nuestro tema es el uso y manejo del back office. No voy a mostrar diapositivas, vamos a ir al grano, directo a la plataforma para que aprendamos, ¿no?, a manejarla. ¿Por qué? Porque es importante entender el uso, porque hay que usarla, la misma palabra, bueno, porque cuando compramos un negocio, sí, tenemos que abrirlo, ¿no? Cuando instalamos, hacemos inversiones en negocios, pues, tenemos que ir a abrirlo y si no, no vamos a ver resultados. Entonces, no entiendo cómo gente llega a este negocio y nunca ha abierto la plataforma. Por eso vemos tantas preguntas, ¿no? ¿Cómo es el programa de los premios? ¿Cómo hago para saber esto? ¿Cómo funciona? Y resulta que en la plataforma está, pues, la respuesta. Todo está allí. Además, tenemos una comunicación directa con la misma compañía, con soporte, y no lo utilizamos. Entonces, vemos que nuestro negocio se empieza a atrasar por esto. Nosotros somos los primeros que tenemos que aprender a manejarla, a saberla usar, para poderle enseñar a todos los que van llegando, ¿no? No puede manejarse la su auspiciadora. Eso no es recomendable que preguntamos y dicen, no, es que no, no sé el usuario y la contraseña, a mí me registraron, ¿no? Es más, se le pregunta por el correo. No, no, también me crearon el correo. Entonces, eso ya tenemos que abolirlo, se tiene que personalizarse de su plataforma, es su patrimonio, ahí está todo, ¿no? Ahora, si su plataforma, si usted no la abre nunca, tiene tiempo en no abrirla, es porque su negocio no está, usted no está trabajando su negocio, porque hay necesidad, me van a decir si es cierto o no, de abrir la plataforma. Mi recomendación mínimo, hay que abrirla mínimo, mínimo dos veces al día, temprano cuando usted se despierta, y por lo menos antes de acostarse. ¿Por qué? Porque ahí viene la información. Por eso preguntan también mucho en los grupos, vemos que preguntan, ay, ¿cuál es el link para entrar a la sala del presidente? ¿Cuándo es la reunión? ¿Cuál es el horario? Entonces, todo está ahí, todo nos lo da nuestra plataforma, pero no sabemos aprovecharla. Tenemos que saberla aprovechar porque es una herramienta muy importante en nuestro negocio. Alguien que esté generando ingresos no puede decir nunca, no, no sé abrir la plataforma, ¿no? Está dejando ahí esto, pues no, no creo que eso ocurra, ¿no? Generalmente el que no la abre es el que no la está, pues, trabajando. Entonces, yo no sé cuántas veces, cientos de veces la abro, dice Emilio. Sí, muy bien, claro, uno no sabe. Ya cuando se mete uno en el cuento, está ahí pendiente, ¿no? Y está entrando y saliendo, entrando y saliendo. Bueno, entonces, vamos a mirar, vamos a entrar a esta plataforma. Déjenme un segundo y comparto. Yo la miro todos los días, dicen, perfecto. Así debería ser, estar pendiente, es nuestro negocio, tenemos que estar pendiente de lo nuevo que llega, de todas las noticias que nos da el señor presidente, que nos da la compañía. Entonces, a ver, aquí yo veo a Anthony, aquí está Anthony Chiquitín, precioso. Anthony va a ser mi co-anfitrión acá y me va a decir, bueno, listo. Voy a entrar a la página Global Intergold, eso es lo que te... Gracias, Anthony, ya la están viendo, perfecto. Así me está diciendo que ya. Ahí estoy, en lo que es la oficina, ¿no? Nuestra oficina, nuestro back office. Pero, ¿cómo ingreso? Recuerden de que tenemos que tener un usuario, una contraseña para poder iniciar. Entonces, aquí dice, iniciar sesión. Esta parte es para que ustedes escojan el idioma. Entonces, bueno, ahí lo tenemos en español. Iniciar sesión. Vamos a iniciar sesión y se supone que ya debo tener, pues, un usuario y una contraseña. Vamos a entrar a la mía. Ya eso tiene que ser automático, ¿no? Que usted sepa eso de memoria. ¿Por qué? Porque tantas veces que ha ingresado, pues, ya se aprendió. Ya quedó el hábito y es automático entrar más. O sea, con los ojos cerrados ya debe usted entrar a esta plataforma. Listo. Les decía que ya, si usted escogió ese idioma, pues, bueno, va a estar ahí ya listo. Y vamos a empezarla, pues, a escudriñar para que usted la sepa manejar. Ahí están los programas. Los programas que le hemos enseñado a todos, que a ustedes les enseñaron también que podía empezar a manejar. Entonces, esta plataforma es la herramienta de nuestro negocio, porque de aquí vamos a poder controlar todo, ¿no? Esto que, a ver, yo bajo acá para poder ver. Quiero que vean esto. A ver, si ven mi cursor. Sí, están viendo mi cursor donde lo estoy señalando. Perfecto. Está el candadito, ¿no? ¿Qué significa ese candadito? Vamos a darle clic. Que la conexión es segura. Dice acá. Permítanme. Ahora sí, porque las fotos de ustedes no me dejan leer. Listo. Dice, tu información, por ejemplo, tus contraseñas o números de tarjeta de crédito es privada cuando se envía a este sitio web. Entonces, estamos mostrando que estamos en una plataforma súper, súper y recontrasegura. Tanto así, que si usted dura aquí unos minuticos y no vuelve a trabajar, se va para otra ventana o sale y da una vuelta, cuando regresa ya no puede ingresar. Le toca volver a empezar a colocar su usuario, su contraseña, para que pueda seguir trabajando. Eso es seguridad, ¿sí? Porque si no, pues cualquiera podría entrar y recuerden, ahí se maneja dinero, ¿no? Ahí se maneja oro, se maneja muchas cosas. Entonces, es peligroso dejarla abierta. Y bueno, por eso no debe dejarle a nadie que se la maneje. A nadie. ¿Listo? Aquí dice Samuel, abrir mi back office es parte de mi vida. Así es. Si es nuestro negocio, pues es parte de eso, ¿no? Entonces, ya sabiendo que están en una plataforma súper recontrasegura, pues vamos a iniciar. Nuestra plataforma se llama GITSOS, ¿sí? Nuestro back office acá. Y esto que ustedes ven aquí, esta campanita, es lo primero que deben ingresar todos los días. Es lo primerito. No sé cuántos ingresan a mirar esa campanita. ¿Por qué? Porque ahí están las famosas notificaciones. Vamos a darle click. Aquí es donde nos dan las noticias, ¿no? Y aquí es donde si usted mandó un mensaje a soporte, aquí le dicen si le respondieron. O soporte le envió un mensaje a usted. A veces decimos, no, a mí no me ha llegado nada. Ah, que mandaron esto, los títulos, nuevos títulos al correo. Pero no, yo no me he enterado. Sí, pero si usted entró aquí, aquí la notificación le estaban diciendo. Es el primer mensaje que hace soporte para usted. Entonces, esa campanita es importante. Es donde usted tiene que empezar a revisar. Yo siempre que arranco a entrar a la plataforma, miro ahí. Cada vez que entro, miro porque debe haber algo nuevo de pronto. Le va a decir la fecha de la última notificación. Aquí, mire, hace 13 horas tuvimos el premio presidencial para usted y su negocio, ¿no? Aquí está. Aquí nuevos mensajes de la empresa. Ayer, o sea, yo tengo que entrar, estar pendiente de lo que me dicen. Muchas personas no se dieron cuenta, como le dije, de eso, de que habían enviado los títulos con Global Sales Minigen a los correos. Y dentro de esta campanita estaba la notificación de donde nos estaban avisando. Y pues mucha gente se entera porque en los grupos se va contando. Más no porque entran y cuéntete. Usted también puede ser un portador de buenas noticias a todo su equipo, a todo su grupo, si se encarga de estar revisando, pues, esta plataforma, ¿vale? Listo. Entonces, ya aprendiendo eso, tenemos aquí seguido, ahí va a aparecer su nombre. Y este número que ustedes ven aquí es su número ID, su número UID, su identificación internacional, ¿sí? Ese es su número de identificación internacional y siempre lo va a tener. Ese número es importante que se lo aprendan, que lo tengan apuntado, porque para cualquier pregunta, para cualquier cosa, soporte siempre va a pedir, o su línea ascendente, sus líderes, va a pedir ese número para cualquier cosa. Entonces, es importante. Es como nuestro documento de identidad, ¿no? Es único. Y cada quien va a tener un número único también. ¿Listo? Como un número de cédula. Exacto. Así es, Emilio. Bueno, aquí, después de esto, esto que ven ustedes acá es algo nuevo que tiene nuestra plataforma y es que nos está colocando letreros gigantes de lo último que está pasando, ¿no? De todas las promociones grandes. Pues aquí también le pueden dar, no le voy a dar clic yo, ustedes lo van a hacer para que estudien y se enteren de todo lo nuevo que tienen y le puedan pasar a su equipo. Aquí les nos están avisando que tenemos esto por la compra de los títulos, ¿sí? Y por cada cuatro títulos nos van a dar uno de regalo. Entonces, ahí pueden entrar y les va a explicar plata. El backoffice les va a explicar todo el proceso, cómo va a ser de acuerdo a la cantidad o el de contratos que tenga, la inversión, pues los títulos que usted va a adquirir. Entonces, estén pendientes. Esto siempre cambia. Siempre va a cambiar porque siempre hay noticias nuevas y ahí es donde nos enteramos. Por eso les decía, en la mañana lo primero que tiene que hacer es entrar a su oficina. Entra a su oficina y entérese de lo nuevo que hay y listo. Puede una vez compartir con su equipo porque hay que duplicar, ¿no? No podemos guardar todo. Tenemos que contar. De eso se trata el negocio nuestro de crecimiento, ¿no? Para que, pues, esto, pues, para que empiece todo a funcionar. Bueno, ahora, vámonos. No quiero irme para el lado izquierdo todavía para iniciar, sino quiero contarles lo siguiente. Tenemos un aliado que es nuestra plataforma para los seguimientos. Y generalmente le decimos al cliente cuando terminamos la sala, ¿no? Al prospecto, perdón. Nosotros, la persona que los invitó les va a regalar un link. Es gratuito para que usted tenga registro único en la plataforma. Puede acceder a él. Pero no le decimos más. Es bueno. A mí me gusta estar acompañándolos en ese registro, orientarlos, o decirles que en la parte inferior, cuando ingresen a la plataforma, en la página principal, que es esta donde estamos, que en la parte inferior, que se vaya directamente a la parte inferior. Yo me voy a ir allí. Vámonos para allá. Acá. Usted, le decimos lo siguiente. Usted va a encontrar todas las redes sociales en donde está nuestra compañía, ¿sí? Nuestra plataforma, como es Facebook, YouTube e Instagram. Que ustedes se pueden decirle a ellos que ustedes desde allí se pueden registrar, suscribir directamente para que puedan tener toda la información, puedan mirar todo allí, la parte importante de nuestra empresa, ¿no? Y que por favor se suscriban. Entonces, es más fácil decirles que vayan a Google allá a buscar, que se vayan para YouTube y coloquen el nombre. No necesitan hacer eso aquí dentro de la misma plataforma, ya que se están registrando. Que ingresen a YouTube. Ejemplo, vamos a darle clic. Yo ingreso a YouTube y no tengo que ir allá a buscar, a poner el nombre. Simplemente ingreso directamente al canal de Global Intervol. Sí, aquí lo tengo pues en español. Ya estoy suscrito. Que se suscriban. Si no estuviéramos suscritos, decía suscribirse. Que por favor se suscriban. Bueno, aquí para que le puedan llegar todas las notificaciones, les den clic a la campanita y puedan tener acceso a todo. ¿Cuántos videos? Son más de 3 mil. Yo no he alcanzado a verlos todos en 6 años y medio. Son muchos. Aquí vemos. Si vemos los videos, voy a bajar un poquito nomás. Ustedes van a encontrar. A veces nos preguntan, bueno, ¿en dónde encuentro esos videos que están pasando en el estado? Hay videos divinos, hermosos de todo. Y aquí están, en este canal. Todo esto, mire, son miles y miles y miles de videos de todo lo que ustedes puedan imaginarse. Entonces, dentro de la misma plataforma podemos mandar a la gente a que entre al canal de YouTube sin entrar a otras cosas, a que lo manden a otros sitios y pues enreden, ¿no? Entonces, directamente desde la plataforma entramos a los canales de las redes. Y están en todos los idiomas también, ¿no? Eso es algo importante de entender. De acuerdo al país con el que usted esté trabajando, pues está el idioma. Bueno, voy a regresarme. No sé cuántos han utilizado esta forma que estoy explicando desde la plataforma. ¿Cuántos han ingresado desde allí? ¿Cuántos le dicen a sus clientes? A ver, voy a leerlos. No sabía. Muy bueno. Yo, Lucrecia. Muy bien, Lucrecia. Perfecto. Yo, Cristian. Muy bien. Anita. Listo. Entonces, ya lo había dicho en una época anterior que habíamos hablado de esto, pero es muy bueno que lo tengan presente y se lo comenten a todo el mundo. Así evitan, como les digo, de irse, que la gente se vaya a Google, que se vaya ya a teclear, hey, hey, no sé, para escribir, le salga otra cosa, sino directamente, si usted le da el link, desde ahí pasan, pues, a las redes sociales. A ver, ¿qué más están diciendo? Vamos a leer, Rafael, lo ha usado. Sí, sí, bueno, muy bien. Qué bueno que varios la estén manejando así. Y, bueno, los que no, pues, ya saben. Ya ahí vamos aprendiendo, ¿no? Bueno, voy a retroceder nuevamente. Aquí, perdón. A ver, Anthony, ¿estamos otra vez ahí? Sí, perfecto, gracias. Listo, ahora, nos vamos para Facebook. Igual, no tengo que ir a Facebook a colocar, porque aparecerá montonero de G y G o S. Hay gente que escribe G y G o S, español, G y G o S, bueno, en sus países. Entonces, vámonos para Facebook. Ahí directamente estoy en la plataforma. Miren que no he tenido que salirme, ni siquiera entrar a Facebook. Desde mi plataforma entro a Global Intergol. Sí, le coloco me gusta para que ya usted esté suscrito, llamémoslo así, y ya usted pueda tener información de la mano de la compañía, de la propia. No que le den información errónea, que vayan y busquen cosas que no son, sino la propia compañía. Ahí van a tener toda la información. Ahí está la página web de la compañía. Aquí tenemos el teléfono, bueno, todo. Mensajes, si ustedes quieren, si les puede decir al prospecto, si quieren interactuar con la compañía. Bueno, es de la plataforma también. Pero desde el Facebook también lo van a poder hacer, ¿vale? Listo. Me voy a salir de aquí el Facebook. Ahora, vámonos para Instagram. También. A veces es complicado para muchos, ¿no? Ay, pero en Instagram, ¿cómo lo busco? No, desde la plataforma. Mire, ya, ya estamos ahí. Sí, ahí esto podemos encontrar también información de primera. Entonces, muy sencillo, chicos. La plataforma es una herramienta de primera para los que están desarrollando, pues, el negocio. Ahora, ¿qué más encuentran aquí abajo? Usted le va a decir directamente ahí. Va a encontrar los términos y condiciones. Es importante que los lea todos. También los del programa de marketing GOLCE. Está el acuerdo de cooperación. Mucha gente pregunta, ¿dónde? ¿Quién tiene el acuerdo de cooperación? Bueno, ahí está. Mira, aquí está. La plataforma nos tiene todo. La política de verificación de datos y antilavado. ¿Qué significa, no? Denle en CLI y hagan, pónganse esa tarea de leer. Todo, todo. Váyanse leyendo de a poquito y se van a volver muy duchos en esto. Sobre todo, tener información de lo que usted hace, ¿no? Es importante que si alguien le pregunte, usted tenga ya entendimiento de esto. La política de privacidad, ¿sí? Todo esto. Y los cookies. Bueno, todo esto que nos acompaña. Esto es lo que aquí, si usted se va para donde dice casa, pues, no voy a darle CLI. Va a encontrar información de la compañía. Va a encontrar una información muy, muy buena de la empresa. Y las famosas noticias, aunque aquí arriba lo vamos, pues, a encontrar. Bueno, voy a leerlos otra vez. Perfecto, perfecto, José. Muy bien. Así es. Hay que darle toda la información a todos los prospectos, pero ya se dieron cuenta. Tienen aquí en la plataforma todo. O sea, no hay que irnos a mandarlos allá a buscar en otros sitios donde, por lo menos, ya todos entendemos. En Google se escribe de todo. Todo el mundo tiene derecho. Entonces, ¿para qué los vamos a mandar a donde hay personas que no tienen información? Mandémoslo a la fuente. Y la fuente la tenemos aquí dentro del back office. Nos va a ahorrar trabajo también, ¿no? De que nos manden directamente allá. Listo. Aquí encontramos algo que se llama mi perfil. Ahí va a encontrar usted, pues, información suya. Lo que usted colocó cuando se registró. Su nombre, sus apellidos. Bueno, tiene para que usted coloque su foto. Si no sabían, usted puede aquí subir su foto. Puede cambiarla todas las veces que quiera. Bueno, y ahí está toda la información que usted colocó. Ahí puede usted checar si usted se registró bien. Si no se registró bien, vio un error, pues, entra aquí a mano izquierda. Están viendo atención al cliente. Y mandan a, pues, a hacer el cambio, ¿no? De algo. Ejemplo, teclee mal mi apellido o mi teléfono. Entonces, pueden decirle ahí a soporte que esto, por favor, les corrijan. ¿Listo? Dentro de mi perfil están mis contactos. Pues, es mi, toda mi información. El correo con el que usted se registró. Su número de teléfono. Bueno, si ahí sí tiene teléfono fijo. Ahí está. Ahí lo van a colocar. Cambiar la contraseña. También dentro del back office usted lo va a poder hacer. Es muy fácil. Quiero cambiar mi password, ¿no? Entonces, coloca la contraseña anterior, la nueva contraseña aquí, la repite y listo. De una, le da. Ahí ya, ya tiene su cambio. Mis documentos. Esto es importante. Hay gente que todavía no ha, han dado sus documentos y eso sí es algo, pues, que no debería de pasar, ¿no? Si usted ya tiene sus documentos, están aprobados, le va a aparecer esta información. Confirme su identidad. Le da felicidades, el estado de su cuenta se ha cambiado a verificado. Si eso no aparece, es porque usted no ha enviado documentos o no han sido verificados o los envió y algo falló. Entonces, debe estar pendiente de esto, los mensajes para que la compañía le está, pues, enviando cualquier cosa que deba cambiar, ¿sí? El cambio propietario, bueno, es una sección que todavía no está lista, ya muy pronto. Venimos aquí a las suscripciones, todos entendemos, los que no, pues, para que sepan, tenemos dos programas, el programa Golcé y el programa Fractal. El programa Golcé maneja suscripciones, ¿sí? Y ahí, pues, vamos a encontrar esto, cuántas suscripciones posee, ¿sí? Cuál es la que usted tiene, el precio de cada una. Bueno, aquí le estoy dando, ahí está. Una, dos, tres, cuatro, está con su precio, ¿sí? Y desde ahí, pues, pueden ustedes enterarse todo lo que maneja la compañía en cuestión de suscripción. Mis suscripciones, cuando usted le da click a mis suscripciones, se va a dar cuenta la fecha, ¿no? Ah, es que no recuerdo cuándo se vence mi suscripción. Bueno, ahí en mis suscripciones, ahí está la fecha de cuándo es válido hasta cuándo, ¿no? Aquí tengo una, las mías, válida hasta el, a ver, 2021, 22 de diciembre del 2021, a las 3 y 26, ahí hasta la hora, ¿no? Da, la hora del vencimiento, para que usted esté pendiente de que usted tiene un año con esa suscripción. Entonces, viene de todas las suscripciones que usted tenga, ahí le van a aparecer con la fecha. Por si no sabían, bueno, ahí está. Es muy sencillo de revisar. Eh, la tienda de oro. ¿Y cómo hago para entrar? Toda plataforma tiene su tienda, porque toda plataforma o vende un producto o presta un servicio, ¿no? Bueno, nosotros tenemos las dos cosas y aquí está. Eh, están los lingotes de oro de inversión. Los va a encontrar desde cien, de un gramo hasta cien gramos. Y aquí quiero resaltarles algo. Recuerden que todo, si usted es un socio comercial, es decir, si usted adquirió una suscripción, usted va a poder tener los beneficios como es adquirir todos los lingotes que usted compre, todo lo que quiera, con un menos 8% de descuento. Pues aquí va a encontrar los valores. El valor estándar, que es para el que va a comprar precio neto, ¿sí? Y el valor, eh, tu precio es el valor con, para los socios comerciales con descuento. Entonces, por eso es menos el valor. Ahí está resaltado en grande. Eso significa el precio para el socio comercial. El que quiera ingresar a la plataforma y no haya comprado la suscripción y quiera adquirir lingotes, pues lo tendrá que pagar a un precio estándar. Y aquí está, ahí está la diferencia. Aquí está para que agregue de la misma plataforma al carrito y haga toda, pues, su compra. Ahora, listo. Bueno, vamos a ver qué dicen por acá. La medida de la foto, ¿qué tamaño es la foto del equipo? Bueno, la foto para acá, ¿no? No, cualquier foto yo pienso que sirve. Ahí uno mismo acomoda también. Así como le dicen, así como hacemos para el WhatsApp, igual vamos acomodando el tamaño. Ahí le va a aparecer para que usted acomode su foto. ¿Listo? Bueno, subamos acá para que continuemos. Vamos en la tienda de obra. Ahora, mi carrito de compras. Bueno, si usted oprime ahí, ahí le va a aparecer si tiene algo adquirido, reservado. Mi historial de compras, lo que usted ha adquirido. Mi bóveda. Quiero decirles algo, porque hace poco nos sucedió. Personas que me decían, no me aparece en mi bóveda. Mira, aquí yo voy a darle click. No me aparece en mi bóveda nada. ¿Sí? A mí no me aparece y yo podría decir, pero yo tengo ahí dos lingotes. ¿Qué pasó, no? Pues las personas, todos sabemos que estamos estrenando plataforma GitOS. Y las personas que venimos de la plataforma anterior, sí, del sistema anterior, no lo vamos a... Y teníamos desde esa época lingotes y llegaron y pasaron a esta plataforma, pues no lo van a encontrar en mi bóveda, sino en recursos. Y ahorita que lleguemos allá, se los voy a mostrar. Entonces, para que no se preocupen, no se asusten, no encuentro mis lingotes, ¿dónde están? Y, bueno, están en la parte de recursos y ahorita la vamos a manejar. Bueno, aquí está... Espérenme, cambiamos para que se pueda... Ahora sí, es que está traducido mal. Aquí vemos proyectos internos. Todos sabemos que la compañía maneja programas, que son los fijos, sí, y también maneja internamente unos proyectos. Pues aquí nos está explicando, se puede ingresar a este, a la Time Chip y al FITSIM. Es un... Son estos proyectos internos para que podamos adquirir lingotes de oro gradualmente, ir cancelando lingotes pequeños y al final los convirtamos en un solo lingote de 100 gramos. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué forma? Bueno, los invito a que entren ahí. No vamos a entrar en detalles porque nos demoraríamos mucho, pero entren y escudriñen todo esto, ¿no? Ahí les van a explicar. Novedades. Y aquí sí voy a dar click porque tenemos aquí el arma para nosotros hacer seguimiento, para tener esto también material, ¿no? Para las redes sociales, para sus estados. Todas las noticias, todas las noticias. Aquí hay, son miles y miles de noticias que tiene la compañía desde que, imagínense, desde que arrancó. Todo relacionado, pues digamos, sobre el oro. Vamos a colocar aquí, si ingresa una palabra, vamos a colocar oro. Y le doy click. Y bueno, aquí empieza, ¿no? Aquí tenemos información de primera tecnología, el éxito. Usted quiere subir a sus redes algo. No, Mercio, le van a faltar estos días porque esto hay cantidad. Mire, páginas de videos de información, pues, latente, información diaria, ¿no? Que eso es lo que incluye la suscripción cuando le decimos que usted va a tener información financiera sobre el oro. ¿Recuerdan? Bueno, aquí la tienen. Ahí va a tener usted información de primera. Así que, eh, lo mismo, eh, ay, se me perdió, eh, esto, la información que dio el presidente. Bueno, aquí van las noticias y aquí está. Esto que nos explicó nuestro líder, eh, Óscar de Carlos, eh, pues, aquí está, ¿no? Aquí está, eh, pueden volver a ingresar y volver a estudiar todo desde aquí, desde las páginas. Entonces, eh, todo, todo está en la parte de novedades. Por eso, les decía que cuando arrancan en la mañana y ojalá antes de, de terminar la noche, pues, eh, vayan a notificaciones ahí donde está la campanita para que les informen qué nuevo hay, ¿no? Entonces, puedan entrar usted aquí. Ahí es donde ustedes van a tener, como les dije anteriormente, información, pues, de primera. A ver, vamos a ver en dónde nos quedamos. Vamos, voy a regresarme porque no me quiero perder ni un, no, acá. Vamos a ver. Yo espero que todos estén viendo lo que yo estoy viendo, ¿no? Y no vaya yo a adelantar. Perfecto, Anthony. Gracias. Gracias, Ramiro. Listo. Vámonos a, ¿qué es el Gold Set Master? Bueno, los invito también a que lean, el que lee se informa, ¿no? Entonces, el Gold Set Master, pues, es algo nuevo que creó la compañía. Y mire lo que tiene. Nuestra empresa, yo lo manejo de la siguiente forma. Es como tener un psicólogo aquí, un experto en finanzas también, llamémoslo, para nosotros conseguir los objetivos. La compañía nos está, nos guía, ¿no? Nos guía para que podamos lograr esos sueños, esos objetivos que tenemos. ¿Usted quiere pagar una deuda? Bueno, cuéntele a la compañía. Aquí usted puede escoger los objetivos que tiene. Hay una lista gigante y si no está ahí, usted la puede adicionar, ¿sí? Aquí dice, introduzco en el campo libre. Y la compañía le hace un seguimiento, le indica qué debe hacer mensualmente, cómo debe trabajar el negocio para que usted pueda cumplir con esa deuda. Imagínese, quiere pagar la casa, bueno, ahí coloque. Y la compañía le va a preguntar cuántas cuotas usted está pagando, de qué valor. Y le va a decir qué trabajo se tiene que hacer para poderlo lograr. O sea, mire toda la ayuda que tenemos de la plataforma del back office y mucha gente ni sabía esto, ¿no? Ni sabía que existía. Entonces, aquí, aquí está el presidente, tiene el video de cuando habló de eso. Lo pueden ver también, mire, aquí lo pueden estudiar. Entonces, tenemos tarea para poder esto aprender, ¿no? Aprender muchísimas cosas. Listo. Vámonos ahora sí a la sección de negocios y es cuando empezamos ya los programas. Programa Goldset. Ahí usted va a poder entrar a mirar su negocio, ver qué tipo de suscripción tiene y la clúster. ¿Qué es la clúster? Pues la contabilidad que lleva la compañía de su negocio para que usted se entere cómo va, si ya está listo a ciclar, si esto está cumpliendo con el requisito de los clientes. Bueno, todo esto. Vamos a colocar aquí la Pro, ¿sí? Y ahí le van a aparecer las cantidades de clúster que usted haya adquirido. Bueno, en este caso yo tengo uno, dos, tres clúster Pro. Y esto, ¿cómo hago para saber cuál es la prioritaria mía? Bueno, pues nos vamos aquí al lado donde dice prioridad de negocio. Y ahí vienen enumeradas también, ¿no? Ahí están enumeradas. Ahí vamos a poder esto, revisar. ¿En qué sitio estoy, no? En cada una de ellas. Aquí en tercer nivel, aquí en tercer nivel, aquí en segundo nivel. Entonces, ahí tenemos la radiografía de nuestro programa Goldset, ¿no? Ahí podemos revisar. Y esto que dice lista de lugares, es muy importante que entren a revisarlo. Si ustedes son o van a ser clientes desarrolladores, pues los invito a que revisen esto, que deba decir renovar. ¿Por qué debe estar esta? Bueno, Chulito le llamamos aquí palomita. Siempre recuerdo a Gaby Cruz. El día que le dije Chulito se asustó. Era palomita. Debe estar la palomita en renovar. Eso significa que cuando usted cicle, es decir, reciba una ganancia de las clúster, usted, si tiene la parte de renovar, va a continuar el negocio. Si no está esta palomita en renovar, es como si usted estuviera renunciando ya al negocio. Me voy, quiero ya, me quedo con esa cantidad que gané y ya no más, ¿no? Entonces, revisen esto. Es importante. Eso está aquí, en la parte de lista de lugares. ¿Listo? Bueno, nos vamos para el programa de liderazgo. Y también hay algo importante aquí en el programa de liderazgo, pues si usted es un líder, le va a decir el nivel, el estado. Bueno, todo esto, eso no se lo explico a los líderes porque ya ellos lo saben. Pero no tenía una plataforma para ingresar en donde alguien no fuera líder. Pero si usted está nuevecito, no le va a aparecer esto. Le va a aparecer aquí algo de que quiero ser líder. Por favor, dele clic. Cuando le aparezca la palabrita aquí en la plataforma, en el back office, quiero ser líder, dele clic para que acepte. Son varios términos y condiciones que debe aceptar hasta que ya le aparezca el contador de puntos, ¿sí? Y ahí ya usted empiece, pues, ese conteo para la carrera de liderazgo. Entonces, no se queden sin esto, sin enterarse de esa parte. Mi equipo. Pues ahí también va a encontrar todo el equipo que usted tenga, ¿sí? Desde los registrados. ¿Cuántos se han registrado? Usted pronto ni sepa. Los clientes, los socios comerciales, toda su estructura. Bueno, ahí se la van a dar de ahí para abajo. Bueno, toda esa cantidad de gente que pueda tener. O si tiene uno, bueno, como sea. Pero de ahí usted lo va a poder dirigir. Ahí está el ID de ellos también. La fecha de registro. Bueno, todo. Todo lo van a encontrar acá. Y en para publicidad, mire esto importante. ¿Cómo le envío el link? ¿Sí? Hay gente que nos dice, bueno, y acabaron de tener un invitado en la sala. ¿Cómo le mando el link? ¿Cuál es el link de registro? ¿Qué hago? Todos como loquitos, ¿no? Entonces, aquí, en para publicidad, usted va a encontrar el enlace. Es el link que hablamos nosotros que usted le va a mandar gratuito a su prospecto. Va a encontrar dos. Este, ¿sí? Que viene con su número ID. Y este que viene con, bueno, yo le puse mi nombre. Se lo agregué yo. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Que el primero es simplemente rápido. Va a llegar directo a pedirle los datos. El segundo va a tener información. Entonces, vamos a probar el segundo para que vean lo bonito que es. Voy a copiar. Y regálenme aquí un segundo. A ver, voy a pegar. Voy a enter. Me avisan si lo van a ver. Ah, perdón. Tengo que salirme. Tengo que salirme de la mía y si no, no voy a poder esto. A ver. Vamos a salirnos de aquí. Me toca salirme para que ustedes puedan ver. Salida. Y luego volveremos a ingresar. Listo. A ver qué tengo acá. A ver, es que tengo algo para mostrarles al final. Ya. No quiero borrarlo. Listo. Nueva pestaña. Ahora sí. Nos vamos. Apenas la vea, me dice. No, creo que todavía no estoy. Creo que todavía no estoy. Y quiero mostrarles que salga. No solamente esto. Esto le va a aparecer. Bueno, aprovechemos. Esto le va a aparecer cuando utilizan el primer link. Solo que la persona llegue, se registre con su usuario, su contraseña. Bueno, otra vez su contraseña. Y ya le va a aparecer el ID de la persona que le envió el link. Pero eso no es lo que les quiero mostrar. Entonces, ya me salí de la plataforma. Ahora me toca volver a ingresar. Vamos a hacerlo. Si nos demoremos un poquito más. Iniciar sesión. Así estamos repasando cómo es que se ingresa. Bueno. Listo. Voy otra vez para publicidad. Voy a borrar este de aquí. Enlace de referencia. Voy a copiar este. El segundo. Voy a estoy copiando el segundo. Y ahora sí me voy a salir. Vamos a ver. Quiero que vean esto. No. No me dio. No sé por qué no me dio. Hace rato sí. Algo, algo falló. Bueno, ustedes lo hacen. Quiero que lo hagan. ¿Qué es lo que les va a aparecer? Les va a aparecer lo siguiente. Información de la compañía. Y al final, para que el prospecto empiece a leer, ¿sí? Cosas de la compañía. Y cuando al final le, esto, revisa, llega, va a aparecer la palabra registro. Ahí va a aparecer la palabra registro. Para que, pues, no, no sea como tan, como tan rápido, ¿no? Tan rápido eso de llegar al back office y de registrarse. Sino que tengan una información. Entonces, ustedes pueden decidir cuál de los dos links le van a, pues, a darle a la persona. Bueno, volvemos a entrar. Y aquí les quiero mostrar también algo. Bueno, así tienen que ser de rápidos. Por lo tanto, entrar al back office ya con los ojos cerrados y entran. Ya. Esa es la tarea. Y ahora en adelante que ustedes sepan manejar su oficina así de rápido. Listo. Y vamos, a ver si me recuerdan. Y vamos en programa de liderazgo, ¿cierto? Listo. Que los que no tengan abierto esa sección, por favor, acepten que quieren ser líder. Lógico, si quieren ser líderes. Y, pues, llegan ahí para que tengan el contador de puntos. Y vamos en mi equipo para publicidad y recursos. Aquí está el banco, le llamo yo, ¿no? Aquí es donde guardamos, ¿no? Las ganancias. Aquí le van a aparecer de acuerdo al programa que ustedes, que tengamos, que estén manejando, pues, le va a aparecer. Y en el historial, ustedes pueden ver, ahí va a guardar todo el historial de lo que usted se ha ganado durante el tiempo que inició. ¿Listo? Entonces, ahí lo van a poder manejar. Por eso es importante que usted maneje su back office. Porque ahí, cuando empiecen a generar ingresos, pues, no todo el mundo debe tener su usuario ni su contraseña. Solo la debe manejar, pues, usted. ¿Vale? Nos vamos aquí, bueno, paquetes, esto ya no. Miremos, aquí, mire, yo les dije que los que veníamos de la plataforma anterior y teníamos, traíamos lingotes y llegamos a esta y no la encontraron en mi bóveda, pues, la van a encontrar aquí. Donde dice G y G de oro, vamos a darle click. Ahí le van a aparecer. Ahí le van a aparecer los dos lingoticos. Yo tengo dos ahí. Bueno, depende de lo que usted tenga. Y estos lingotes, sí los puede usted canjear por euros. Son los únicos que se pueden canjear ahorita por euros, los que traen de la plataforma anterior. Entonces, para que no se asusten que de pronto no encontraron allá en la bóveda sus lingotes y venían de la plataforma anterior. Ahí los van a encontrar. Código de activación. Bueno, tenemos que aquí en esos códigos de activación, no voy a entrar tampoco, ustedes van a revisar. Esos códigos de activación son para las suscripciones. Entonces, recuerde que el programa Fractal tiene son códigos de participación, sí, Fractal. Y los de las suscripciones son códigos de activación. Entonces, desde ahí van a poder encontrar, pues, los beneficios que tenemos, ¿no? Con adquirir códigos de activación. Todo lo que nos está dando la plataforma. Entonces, los invito a que entren ahí. Es bastante extenso para que lean. Por eso no voy a ingresar en este momento. Y tenemos, mire, documentos. Entonces, mire lo que hay acá. Documentos y acuerdos. Aquí hay cosas que está prohibido publicar, sí, esto. Y que a veces ni sabemos, ¿no? Esto es importante leerlo. Mire, aquí está el lanzamiento, que el evento, bueno, bueno. Voy a bajar para mostrarles aquí hay algo. Mire, estos materiales son solo para uso interno. Bueno, los materiales para socios comerciales no están destinados a fines publicitarios, como esto que viene acá. Quiero el acuerdo de cooperación. He escuchado muchas veces que dicen en los grupos. Bueno, aquí está. Usted lo puede descargar. Aquí. Sí, aquí está en su plataforma. Presentación de las herramientas para los socios comerciales de Global Intergold. Aquí las puede descargar en todos los idiomas. La extensión de la estructura. ¿Cómo funciona? Esta es esto, una herramienta que tenemos, ¿no? Pues aquí está para que la descargue usted también. No, pero ¿qué es eso? ¿Qué es la extensión? Bueno, aquí está. Lean de la PRO, de la Smart, la Line, la ACOR, de acuerdo a la clóset que usted trabaje. Aquí le va a explicar. Ahí está el PDF para que usted lo pueda, pues, leer y entender. El programa de liderazgo también. Ahí está. Descárguelo y estúdielo. Desde ahí puede empezar usted a estudiar. El código del líder. Uy, yo lo tengo en libros, a muchos nos los dieron, estuvimos en Alemania. El código del líder es muy bueno que todos lo aprendamos. Creo que el líder Echenique nos dio una sala acerca de esto. Pero ahí usted lo puede descargar y, por favor, léaselo, que es importante. La información del juicio. Bueno, aprende más. Coeficientes de intercambio de bonificaciones. ¿Cómo funcionan nuestros coeficientes? Ay, no tengo la tabla. ¿Cómo es? Ahí está. Descárguela. Aprenda más. Ahí está. El Gold Set Master, lo que le estaba hablando, pues, descargue. Descargue todo eso para que esto pueda entender. Entonces, eso está en lo que llamamos documentos, ¿sí? A ver, vamos para las instrucciones. Y aquí es donde quería ver. Todo lo que he hablado hasta ahorita se resume en esta parte. Si usted no quiere iniciar por lo que yo iniciaba, empezando uno por uno, véngase para instrucciones y aquí le va a dar todo. Está diseñado, mire lo que dice aquí, para ayudarlo a comprender todos los matices de la plataforma lo antes posible. O sea, si usted está nuevecito o nunca ha esto cacharreado la plataforma, pues, aquí, aquí están las preguntas. Menú de la plataforma. Dele clic. Ahí le va directamente a lo que miramos ahorita. Se le olvidó la contraseña. ¿Cómo restauro la contraseña? Llaman al líder, llaman a sostener el de está ocupado, entonces no la... No, mire, directamente desde acá le van a explicar. ¿Cómo convertirse en un socio comercial? Las instrucciones de lo que... Todo lo que he hablado ahorita que les he mostrado está aquí. Entonces, cada rengloncito es una pregunta que tiene su respuesta. Y eso se encuentra aquí. Eso es nuevo en las instrucciones. ¿Listo? Entonces, aquí está el manejo del back office. Desde las instrucciones le van a enseñar. O sea, recuerde que todo latino, lo que hacemos es que compramos un televisor, sacamos el televisor de la caja, botamos los papeles y el manual, a veces lo botamos, a veces lo engavetamos, empezamos a manejar el televisor así. Y no entendemos, se daña el televisor, se traba. Y ya lo último que hacemos es ir al manual, ¿no? De instrucciones. Entonces, aquí pasa lo mismo. Entonces, vamos a iniciar directamente de las instrucciones y va a ser mucho, mucho más fácil. ¿Vale? Listo. Y oficina. ¿Qué quiere decir esto? Cuando a ustedes le dan clic a la oficina. Bueno, ¿cómo necesito hacer una visita a nuestras oficinas allá en Barcelona, España? Aquí le dice el horario. ¿A qué horas es? ¿Qué tengo que hacer? A veces le escriben hasta el back office y no saben que antes de escribir al back office pueden venir acá, ¿no? Aquí le dice todo lo que, el recorrido, lo que tiene que hacer, la solicitud que tiene que hacer, mínimo cuántas personas pueden ingresar, lo que tiene que indicar, lo que tiene que adjuntar y aceptar las reglas. Todo eso está aquí, en el back office. Antes de venir aquí, atención al cliente y de ir a donde el líder, pues les recomiendo leer acá en el back office, porque todo está explicado directamente. Las direcciones también las pueden pedir acá, atención al cliente. Ya vamos para allá. Esto es nuevo ahorita, último, porque es lo nuevo que tenemos. Aquí ya va a aparecer, eso es algo que está funcionando en esta plataforma, nos colocan así en colorcitos, los premios nuevos, los programas, los proyectos nuevos. Entonces, esto que estamos trabajando, el foro del presidente, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el foro? Yo no entré a ese Zoom con el presidente. Bueno, entren ahí y van a encontrar toda la explicación, pero mire, está clarita, detallada. Y los premium, que es lo que nos explicó nuestro líder Oscar de Carlos ayer, el premium presidencial. Del NCLI están todas las reglas, cómo van ustedes, en qué puntaje tienen, en qué escalón van. Todo está aquí. Del NCLI, eso lo pueden mirar todos los días. Y entonces, antes de entrar a Fractal, vámonos para información. Atención al cliente, ahí usted le va a dar click, y es donde usted puede escribirle a soporte. Y esto, estar pendiente de, voy a entrar solo para mostrarles esto. Cuando usted le escribe a soporte, por lo menos acá no he leído, está en amarillo. Quiere decir que ya me respondieron lo que yo pregunté hace rato. Sí, cuando están en gris es porque ya o no han respondido, bueno, aquí dice respondido, o no han respondido, o usted ya lo leyó. Pero cuando están amarillitos, esté pendiente de que eso está en amarillo porque es algo que ya está listo a la respuesta. Aquí correspondencia con los miembros de su equipo. No sabía que usted internamente se puede mandar mensajes con su línea auspicio y con sus clientes de su equipo. Entonces, eso lo pueden también manejar desde aquí. Y vámonos rápidamente a Fractal. Es que es bastante extenso para explicar. En Fractal. En Fractal tenemos, bueno, quiero manejar cómo están mis tableros. Pues aquí le da click a usted a sus tableros. Sin embargo, ahorita en la izquierda también mostramos. Ahí le van a aparecer todos los tableros. Y usted puede, de ahí puede darle click. Cada tablero tiene un color. Por eso sus token van a aparecer del mismo color. O desde aquí, en la parte izquierda, vea, tableros, paquetes, mis contratos, mis órdenes, mi equipo, la información. Código de participación. Son los códigos de Fractal, ¿sí? Para hacer la adquisición de esos contratos, de esos títulos. Pues desde acá lo va a poder usted adquirir. Ahí vienen todos los valores. El FPC Premium. Pues bueno, todo lo que sabemos que son promociones también grandes que podemos adquirir. Y pues la oferta larga es el Lone Deal. Ahí está traducido así. El Lone Deal. ¿Qué es el Lone Deal? Bueno, yo los invito a que entren. No me voy a meter ahí. Me demoraría mucho, como les dije. Pero entren y lean. Es tan sencillo. Está explicado muy, muy claramente. Si nos vamos a información. Yo aquí voy a entrar. Que eso sí, ya para terminar. Quiero mostrarles esto. Bueno, vamos a bajar. Esto es información de la plataforma anterior. Y llegamos acá. Perdón, no en la plataforma anterior. Con el depositario anterior. Aquí tenemos. Miren lo que hay aquí. No sé cuántos han entrado aquí. Donde dice registro de acceso. Donde está Global Sales Management. Pues denle en clic. Voy a darle clic para que vea. Ahí aparece todo lo que usted tiene adquirido en títulos. Sus contratos. Todo, todo. Mire, mire. Mire la información que hay aquí tan bonita. A ver, vamos a quitar esto de acá. Es un número. Aquí está, pues, lógicamente mi nombre. Mire, la cantidad de títulos. El editor. El código. Y sin. Y las actas. Entonces, aquí están. Bueno, aquí tengo en una 14.203. En otras 33.76. Bueno, eso se va actualizando. Ellos lo tienen que ir actualizando. Pero, para que entiendan que desde ahí de la plataforma. Usted puede revisar. Ay, ¿en dónde miro? ¿Cuánto tengo? Ahí. Bueno, ahí está. Ahí está. Vamos a colocarnos otra vez de para atrás. Además, aquí encuentra el valor del título en el día. La curva de cómo es el manejo. Cómo ha ido, ¿no? Ese manejo. Si le dan. Mire, esto que usted ve aquí en amarillo, en azul. Esas. Y ahí le explica lo que significa cada casilla. Entonces, esta herramienta es el nombre de la herramienta financiera. Son notas convertibles, pues, en acciones, ¿no? Dice que en capital. Son en acciones. Esa es la traducción. El número de identificación internacional. Con este ISIN, usted lo puede copiar. Mire, voy a copiarlo. Quiero que vean esto en lo que se va a pasar. Eso lo hago con los prospectos al terminar. Y mire, esta herramienta la tienen ustedes. Copien esto. Se van a la página de Ana, que es la encargada de dar esos registros. Ahí está. Le doy click. Ustedes se pueden registrar con su correo o una contraseña. Yo ya estoy registrada. Esa es la parte. Mira, aquí está el acceso. Entro a esa página. Sí la están viendo, ¿cierto? Yo estoy aquí corriendo. Ah, perfecto. Gracias, Pablo. Y aquí donde dice el ISIN, voy a pegar el ISIN de la compañía, lo que copié. Y le doy enter. A ver si aparece. Ahí está. Ahí demostramos todo. Es la legalidad que existe, que estamos registrados, que la empresa que se encarga de ese ISIN, Ana, pues me está diciendo que Global Sales Minigen, pues sí está totalmente registrada. ¿Listo? Entonces, para que vean que dentro de la misma plataforma usted puede empezar a manejar todo, todo, todo. La plataforma es una herramienta, pues, espectacular. Ahí va a encontrar usted la cantidad de, pues, de títulos que usted tenga, ¿sí? Esto es, dice, a ver, vamos a subir acá. La cantidad de títulos, ISIN, son títulos ya acumulados en función de la rentabilidad, acreditados el primer día de cada mes. Y aquí, la cantidad de ISIN que se prevé acreditar el primer día. O sea, esto es lo que usted sabe. Aquí sabemos cada mes cuánto es lo que nos van a acreditar de acuerdo a lo que nosotros, pues, tenemos, ¿no? Está el precio actual de lo que usted tiene, ¿no? El incremento del capital, eso es lo que le mostramos a los prospectos. Ellos quieren ver, ¿no? Usted le dice a cómo los compró, cómo está ahorita, mire cómo se incrementó, pues, su capital. Y, bueno, aquí el nuevo debe elegir la clúster a la cual va a llegar con la suscripción cuando la genere, ¿no? Siempre debe escoger porque si no se va a ir directamente a una ACOR. Entonces, para que tengan, pues, presente esto. Bueno, voy a dejar de compartir aquí porque quiero, a ver, a ver, a ver, a ver. Quiero mostrarles esta otra parte. Vamos a ver y yo entro acá. No sé si sabían, creo que sí, todos saben y no sé, pero, bueno, la pregunta es no sé si sabían. No sé si la están manejando, pero es muy bueno pasarle. Tenemos otra herramienta y es la página web de la compañía. Recuerdan que nos la dieron hace días a mí dentro del back office. Bueno, aquí está. Esta es la página web de nuestra empresa y está bellísima, completa. Y desde aquí usted puede trabajarla. Mándale, aquí están los idiomas también. Habla sobre nosotros y el mundial. Bueno, yo voy a seguir aquí bajando. La tienen que cacharrear, la tienen que estudiar todo porque está completísima. No voy a mostrarles más para que ustedes la puedan tener. ¿Listo? Entonces, chicos, espero que pues haya servido esta información a todos ustedes, que la empiecen a manejar, que se den cuenta la importancia del uso y manejo de nuestra plataforma. ¿Sí? Para que ustedes esto puedan crecer en su negocio y sobre todo pues seguir pasando esta información. Les deseo una feliz noche y bueno, cualquier cosa nos encuentran en las redes sociales, en WhatsApp, en Telegram, bueno, en todos lados. Chao, chao, chicos, que estén muy bien.